Antes de ese mismo día Hola, lo siento, estoy yo sola ¿Les traigo café? Sería genial Quiero te caliente Bien, ya regreso Esto no me gusta No está mal Es el lugar más asqueroso al que he ido en mi vida Pero no está mal Es sucio Es de pueblo Mamá, dijiste que nos iríamos a las once Lo sé, cariño, pero Agnes aún no llega Debemos esperarla, cielo Prometo que nos iremos luego Creo que esa fue la tercera vez que pasa en la semana Esta vez habrá de tu cheque ¿Qué hay de los huevos fritos? Aquí están, dijiste estrellados Dije por ambos lados Dame cinco minutos No tengo cinco minutos ¿Vienes que quitarme ya? Bien, te espero Escucha, cielo Quiero que pintes esto para mamá Ok Lo haré después Viernes de langosta Sí, son deliciosas Solo debes quitarles la cola Y beber el jugo que sale de la cabeza ¿Dijiste beber el jugo de la cabeza? Sí ¿Qué? Sí, tienes que tomarlas Ok Aquí tienen sus waffles belgas con tocino Pedí croquetas de papa Pediste tocino Quería croquetas de papa No hay problema, lo cambio No, así está bien Pediste tocino Pero quería croquetas de papa Por favor Dale, come Está bien De acuerdo Croquetas con huevo ¿Para la vela? Ok Mamá, el desayuno No puedo comer nada ahora Ya me tomé las pastillas Bueno, toma las croquetas de la abuela No quiero las suyas Tyler, suficiente Bien ¿Pónde teclaras para usted? Querida Sí, señora Tú me recuerdas mucho a mi hija ¿No crees que se parezca a Stephanie? Mamá Yo soy tu hija Stephanie Yo soy tu hija ¿Salsa tabasco? Ok Salsa tabasco Ya le traigo sus huevos Bueno ¿Dónde está Agnes? Se atrasó ¿Es una broma? No, no contesta el teléfono Quizás se quedó dormida ¿Podrías quedarte? No puedo Tengo planes con mi hijo Llama a él Ok Tengo su café Y su té No, no, no Por favor Quiero que te hiervas Muy bien Le traeré té de hierbas ¿Ya revisaron el menú? No Podría traernos uno Claire ¿Qué? ¿Acaso debemos adivinar? Volveré enseguida Haz tu trabajo Lamento tanta demora Aquí tienen Cubiertos ¿Todos están bien ahora? ¿Sigue molesto? No es cierto ¿Sabe? ¿Por qué no mejor le trae las cloquetas? Con los bordes quemados Con los bordes quemados Solo eso De acuerdo Aún espero mis huevos Oh Cierto Los traigo enseguida Oiga ¿Puedo aprovechar De cambiar mi pan blanco por integral? ¿Será posible? Sí Integral no blanco Lo tengo Gracias Ya regreso Croquetas de papa de él Con los bordes quemados Entendido ¿Señorita? ¿Señorita? Lo brindes Oiga Por favor, basta Cierra la boca Sí, entiendo Pero el hijo de Carla Está sentado Esperando a que lo lleve Al parque Así es ¿Podrías venir? Entonces ven Esto es horrible Aquí tienen Todos los peces Herbales que Podría desear Y Dos menús ¿Sirven avena cortada? ¿Qué? Al acero ¿Sirven avena cortada al acero? No, es instantánea ¿Prefieren que vuelva? No No Quiero avena con Quiero avena con leche desquemada Adivinaré Sobre leche entera ¿A qué ordeña? No, viene en carga ¿Por qué mejor no me la inyectan en los muslos directamente? No le vendría mal Carla, ya puedes irte ¿De verdad? Del habló con Agnes Estará aquí en 15 minutos Fantástico ¿Quién quiere ir al parque? ¡Ya mamá! Vamos Amén 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 Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Zombra de África! Oye, ¿qué estás haciendo? Podría no haber monstruos allá afuera! ¡Estoy anotado! Me he convertido en un superhéroe Así es, todos podemos ser superhéroes Solo tienes que comer tu verdura ¿Y por qué? Porque yo soy un anime cérebro ¡Por eso comer tu verdura! Chuchu Chuchu, mami, tu turno Chuchu ¿Papá también vendrá a la feria? No, mi vida, lo verás el próximo fin de semana Y quién sabe, puede que veas a Cheryl también ¿Te agrada Cheryl? No lo sé Creo que es simpática, Frankie Además sabe mucho, es muy inteligente Estudia para ser doctora Sí, lo sé Y quiero que ustedes sean buenos amigos, ¿te parece? ¿Ustedes son amigos? Sí Los somos además Ella, papi y yo amamos a la misma persona como desquiciados ¿Y sabes a quién? ¡A mí! ¡A ti! A mi pequeño pastelito A ti Los tres te amamos Marquete la ciudad Viene a Bordo Mami, ¿me compras un helado? Oye, ¿qué te parece si vemos todo lo que hay para comer primero? Luego podemos volver Ok Vamos ¿Puedo pintarme la cara? Esperemos a que la fila sea más corta Volveremos su esfuerzo, ¿ok? Marco ¿Cuál es? ¿Qué edad tiene? Seis Y siempre le gusta esconderse Marco Oh, Marco Oh, no ¿Acaso perdí a mi Frankie para siempre? ¿Dónde estará? Aquí estás Bien, vamos a ver el show ¿Puedo pintarme la cara ahora? Sí, claro Apenas tarde de la canción de Juan Frankie Necesito el teléfono un segundo Vamos a intercambiar ¿Hola? Sí Ah ¿Podría esperarme un momento? Ok Frankie, escucha Me alejaré un poco para poder contestar la llamada De acuerdo Es muy importante No vayas a moverse, ¿sí? Marco Hola No te muevas Bien Lo siento ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿La custodia completa? Pero no lo puede hacer ¿O sí puede? Me quedaré sin batería, señor Jackson Si se corta lo vuelvo a llamar, ¿ok? Bien ¡Marco! ¡Palo! Disculpe ¿Qué? No, no Y lo que me dijo ¿Podría repetir? Claro que sí Sí Así es Tengo un trabajo Sí Tengo un trabajo estable ahora Sí Bueno, ¿y eso podría importarle a la corte? Bueno, sí Él trabaja en bienes raíces Y además Su novia es médico pediatra Yo solo trabajo como vecera Así que, ¿qué cree? ¡Marco! Déjeme decirle algo, señor Jackson Si él piensa que Que puede arrebatarme a mi hijo Porque tiene más ¡Branchi! 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 Disculpe, señora Vio donde se fue mi hijo ¿Estaba sentado acá? No No lo vi ni lo siento ¡Marco! ¡Oh, Marco! ¿Te estás escondiendo, Franky? ¡Marco! ¡Marco! ¡Franchi! ¿Dejaste tu juguete? ¿Te estás escondiendo, Franky? ¡Marco! ¡Franchi! ¿No encuentras a tu hijo? No No sé dónde se le pide No sé dónde estoy Hay una oficina de seguridad Pasando al restaurante Muy bien Genial Gracias ¡Marco! ¿Alguien vio? ¿A un niño con pelotón ¿A tu lado? ¿Pero cuál es tu nombre, querida? Marco o Frankie ¡Franchi! ¿Quieres que llame a la policía? Sí, sí Llame a la policía ¡Marco! ¡Franchi! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Dame, Kiko! ¡Déjalo salir! ¡No! ¡No! ¡No, Franky! ¡Franky! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Se encuentran a mi hijo! ¡Tienen a mi hijo! ¡Por favor! ¡Ayúdate! ¡Ayúdate! ¡No te vayas! ¡Ayúdate! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡No te vayas! ¡Ayúdate! ¡Ayúdate! ¡Oh Dios mío! No dejes que lo pierda Dios, yo sé Que nunca te rezo A menos que sea por salud O si alguien está por morir O si viaja en avión Pero Dios, por favor No dejes que lo pierda Si tú me haces Este favor, Dios Solo este Nunca más volveré A pedirte Otra cosa, mientras yo siga conmigo Dios, fíjame que está ahí Oh, gracias Oh, gracias Déjame a mi hijo ¡Detente! ¡Detente! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Oh, mierda! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Ethan, ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! ¡Branquil! ¡Nadie está aquí todo esto! ¡Por favor, que alguien vea esto! ¡Nadie está aquí todo esto! ¡Nadie! 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 ¡Alguien debe saber lo que sucede! ¡Alguien debe saberlo! En directo desde Wall Street Noticias sobre el tránsito actual Hay reportes de un camión detenido en la carretera Y 10 hacia oeste cerca de Claireview Fuera de eso, en general, el tráfico parece estar normal Reportes desde Inner Line, cruzando la avenida Little Farms No parece rar ninguna de las... ¡Vamos! Más información en la entrega de las doce Manténgase sintonizados Es posible que el tránsito esté lento En la de los que nos uno Contrabamos y programamos En la de las dos Nos mantendremos en la de las dos El que no estará esta tarde Se mantendrá soñado ¡No! ¡No! ¡No lo haces! ¡Por favor! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios mío, la policía 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 ¡Gracias! ¡Franchi! ¡Franchi! ¡Aquí estoy, Frankie! ¡Oh, mi amor! ¿Qué es lo que quieren? ¡No! 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 ¿Qué es lo que quieres? ¡Dime! ¿Dinero? No hay mucho efectivo aquí Pero todas mis tarjetas de crédito están adentro Así que les doy todo el dinero Que puedo darles Mi número clave Es uno cero Uno siete ¡Den! Si lo dejan salir del auto No lo seguiré persiguiendo No miraré atrás Lo único que quiero es a mi hijo Es lo único que me importa Si la policía pregunta ¿Jamás he visto sus caras? ¿Jamás vi la placa de su auto? Pueden irse lejos Y si me preguntan No diré nada sobre ustedes Déjenme decirles algo Mientras mi hijo esté Ahí dentro Con ustedes en el auto No me voy a detener Jamás A donde quiera que vayan Estaré justo detrás de ustedes Sin importar Lo que pase No me voy a decir No me voy a detener No. Carla, quita el seguro de la puerta. ¿Qué es lo que quieren? ¿No hará diez mil dólares? Sí. Me subiré a tu auto. Tu hijo se irá en el auto con él e iremos a buscar ese dinero. ¡Oh! ¡Vas a matarme! Eso es lo que él quiere. Es lo que quiere que haga. Pero yo dije que con diez mil dólares podemos hacer un nuevo plan. Tú quieres a tu hijo. Y yo quiero diez mil dólares. Carla, tenemos que salir de este lugar. Quita el seguro de la puerta. No. Yo solo quiero que salves a tu hijo. Abre la puerta antes de que cambie de opinión. Hazlo o quieres que mate a tu hijo. Ahora sí. Díguelo. ¿A dónde voy? Solo sigue derecho. Yo te diré dónde ir. Luego de que nos des el dinero, yo lo llamaré y te entregaremos a tu hijo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Llámenme a mi hijo! ¡Llámen! ¡Llámen! ¡Han emergencias! De acuerdo. Pero debo regresar. No tengo buenas señales aquí. ¿Y quién fueron hacia allá? Es un camino sin salida. ¿Sin salida? ¿A qué se refiere? ¡Demonios! 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 ¡Mis cartuchos! ¡Demonios! Tenías que seguirme, ¿cierto? ¡Demonios! ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¡Demonios! 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 ¿Taron? ¿Con qué así te llamaste? Bueno... Me llamabas... Vives en el número 125... De la ruta 77... Ok... Veamos... Veamos... Navigación... Continúe por la ruta 77 por 3 kilómetros... Su destino estará del lado izquierdo... ... Juntos... ... ¡Demonios! Gracias por ver el video. 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 ¡Berry, Barry! Barry, ¿Volviste a casa? Barry, ¿Tú estabas usando el teléfono? Barry, Barry. Barry, ¿Volviste a casa? Y, ¿Volviste a casa? ¡Va, ¿Vo? Dshojen, ¿Tú? No, no. Amén. 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 ¿Frankie? ¿Mamá? ¿Dónde estás? ¡Frankie! ¿Dónde estás, cariño? ¡Frankie! ¿Dónde? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, Vivi! ¡Tengo miedo! ¡Que quiero salir! ¡Sacaré de ese lugar! ¡Pronto te bajaré del cielo! ¿Usted es policía? ¿Quién es, Frankie? Soy Lucy. Y yo, Vivi. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Están contigo! ¡No puedo creerlo! ¡Ayuda! ¡Sí, cariño! Mira, te bajaré de ese lugar. ¿Ok? Ok, tengo... Sube por la escalera. No puedo. No puedo, amor. Porque la escalera está bloqueada. Por eso... Ustedes deben bajar por ese agujero. Pero primero debo asegurarme... ¡No, no! ¡Frankie! ¡No, no! ¡No saques tus piernas, cielo! ¡No vas a poder pasar por ese agujero! ¡No, no! ¡Solo espera un segundo! ¡No, Pedro! ¡Ayúdame! ¡Debes subir las piernas para que mami pueda usar la pala! ¡Tú puedes subir las piernas! ¡Sálvame! Oye, Frankie. Escucha. Voy a volver muy pronto. ¿Ok? ¡No, mamá! ¡Espera! Necesito que esperes ahí. ¡No, no! ¡Frankie! ¡Frankie! ¡Quita tus piernas del agujero! ¡Hay que hacer esto rápido! ¡Quita tus piernas del agujero, Frankie! ¡Ahora mismo! ¡Mami! ¡Mami! ¡Frankie! ¡Ok, Frankie! Oye. Ok, Frankie, vamos. Eso es. Ok, vamos, ellas bajen No, tengo miedo Cariño, por favor, tienen que bajar ahora Quiero a mi mamá Ok, ok, escúcheme Muy bien, entonces vamos a jugar el juego del silencio, ¿está bien? Necesito que ambas guarden silencio y que no hagan ningún oído ¿De acuerdo? Voy a volver Volveré por ustedes, ¿sí? ¡Achápala! ¡Achápala! ¡Ve a buscarla! ¡Ahora! Mira, Frankie, ahora nos esconderemos, ¿sí? Mira, 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 mira Gracias por ver el video. 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 Escúchame, cielo. Quédate aquí, soldado. Muy bien. Iré a buscar a las niñas, ¿sí? Vamos a bajarlas. Hola, preciosas. Volví. Vengan. Es hora de bajar. Quiero a mi mamá. Entiendo, querida. Yo soy un hijo de los Fickers hace 14 años. Y no son secuestradores. Volví a ti. La policía. La policía ya viene, cabrón. Quiero irme acá. ¿Quién está arriba. ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba? Hay más. No solo secuestraron a mi hijo. Allí están. Arriba del agujero. ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba? Y tampoco dije que eran niñas. Se llevaron al niño equivocado. No solo secuestraron a mi mamá. 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 Unidades tenemos a las mínimas a salvo. Soy Julian Basher y les traigo la increíble historia sobre lo que está ocurriendo en Jefferson Parish. Tres secuestradores terminaron muertos y una madre se reunió con su hijo esta noche. Lo que la policía denominó como una persecución civil sin precedentes. Sorpresivamente, la madre perteneció a los sospechosos en su propio vehículo. Una presentante de la policía confirmó el término de una red internacional de secuestro de menores. Esta madre es una verdadera heroína. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!